Muchas gracias por la entrevista. En las últimas horas hemos estado dando la asistencia de ambulancia y primeros auxilios en las afueras del Instituto Franklin por la aglomeración de gente que se ha venido dando. Y eso es lo que nosotros directamente hemos planteado antes de la llegada de esta brigada humanitaria. ¿Qué íbamos a hacer? El tema de controlar la gente y todo eso corresponde a otras instancias. Hoy también estamos en eso. Hemos colocado unos ocho efectivos y una ambulancia ahí. ¿Han habido incidentes, coronel? Ayer hubieron varios descompensados. También alguien que se luxó a un pie porque dio un mal paso. Alguien que se descompensó. Probablemente alguna persona diabética o neuroepiléptica, cosas así. Que se dan por estar ahí en ese gran calor, ahí en esas filas. Y igual le hemos estado dotando agua de la que consume la ciudad a la brigada, ¿verdad? Que como institución humanitaria el Cuerpo Amberos está muy agradecido con la presencia de ellos acá. Y luego de eso, sí hemos hecho bastantes servicios de ambulancia. Unos ocho servicios de ambulancia por descompensaciones. Temas también de, si se puede decir, alguna persona que ha sufrido alguna caída. Igual se reciben llamadas por alguna caída de una moto, etc. Eso definitivamente siempre se está dando. Y se va a incrementar porque va a haber mucha circulación. Como les he venido diciendo, nosotros estamos integrados al comité de verano. Por supuesto, ya les expliqué que vamos a tener ocho grupos de rescate. Va a haber uno con servicio a las 24 horas adicionando contra incendios en el balneario municipal. Que se conoce comúnmente como Coca-Cola. Eso solo los bomberos de Puerto Cortés. Con un refuerzo de un puesto por los voluntarios de San Pedro Jula, que es el que está pegado al CEN. Los demás sedentes que corresponden, pues tienen sus distribuciones respectivas. Algunos van a cubrir de otro lado, así. Nosotros siempre estamos donde más gente va a llegar. Y también donde llega menos gente, pero es más peligroso, que es aquí al norte de la península. De ahí casi estamos al CEN ya con todo nuestro equipo. Recordemos que a nosotros, además de ese compromiso del verano, se nos asocian los incendios forestales, las zacateras, se nos asocian los ataques de abejas y se nos asocia bastante servicio de ambulancia por pacientes descompensados. O sea que es una semana de mucho trabajo para el cuerpo de bomberos y a eso le vamos a dar prioridad. Solo vamos a estar bien concentrados en emergencias. No vamos a estar podando árboles o cortando algún árbol, a menos de que se diera una emergencia. y otros servicios que no son emergentes. Vamos a estar tratando de que nuestros visitantes estén seguros en lo que corresponde a nosotros, el rescate y primeros auxilios, y tengan una buena impresión y regrejen con bien a sus hogares. Eso es lo que es la prioridad ahorita, es la orden de los superiores, en este caso de la municipalidad, el señor alcalde del comité de verano y también de nuestro general de bomberos Jaime Silva, que él también da directrices y hay que cumplirlas.